El 15 de septiembre de 2015, las tres hijas y un yerno de María del Pilar desaparecieron en Saltillo, Coahuila. Desde entonces, ha tenido que criar a sus dos nietos mientras mantiene la búsqueda de su familia. Vueltas y vueltas a Saltillo y nada, porque mis hijos están en Saltillo, no pueden estar en otra parte. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y en La Laguna dos grupos mantienen la lucha por encontrar a sus familiares. La señora María Elena Salazar señala que si bien hace 10 años se disparó la desaparición de personas, a la fecha es un delito que sigue cobrando víctimas. Hoy más que nada están desapareciendo jóvenes, chicas. En aquel tiempo, en aquella época, eran jóvenes en edad productiva como los nuestros, pero sigue habiendo la desaparición. Y ahora se suma la victimización de las familias por parte del gobierno federal, una administración que se había comprometido a dar con los desaparecidos y que falló en el camino y ha empeorado su tarea. Nos quitaron el fideicomiso y ahora es un trajinar bastante duro para las familias, sobre todo las que viajan para ver sus casos. Los familiares mantienen la fe pese a la indolencia de las autoridades, que incluso las han amenazado, como relata la señora Esperanza Ibarra. Me va a afirmar que ya lo encontró, porque si no, aténgase a las consecuencias de sus demás hijos y usted. Según cifras oficiales, más de 91 mil personas están desaparecidas en México, sin embargo, solo el 3.5% de los casos está siendo investigado como tal, de acuerdo a la Oficina de Washington para América Latina. Derek Vaquera, Meganoticias.